Oye, Guarumo, con tanto mugrero que te metes, no se te olvidan las cosas. Bueno, la verdad estoy tomando una pastilla para eso, para la memoria. Ándale, que a todas. ¿Y cuál estás tomando? ¿Cómo se llaman? Son buenísimas. ¿Ah, sí? Se llaman, espérame, espérame. Dime el nombre de flores. Bugambilia. No, no, no. ¿Gardenia? No, no, tampoco no. ¿Rosas? Ándale, ándale, ándale. Rosa, ¿cómo se llaman las pastillas que estoy tomando para el memorio? Andas bien mal, Guarumo, andas bien mal. ¿Y eso qué es, Gabriel? Un silenciador. ¿Y cómo funciona? ¡Silencio! Oye, como que está fresco el día, ¿no, Guarumo? Pues sí, pues es de hoy. ¡Cansa, Guarumo! ¡Qué pasión, carnal! ¡Esperante! ¡Esperante! ¿Qué haces? ¿Qué haciendo, qué? ¡Aquí, pasándola! ¡Ah, pues la acepto, loco! ¡No, venga! No, no, venga, no. ¡Venme, güey! Eh, güey, venme, güey. Ok. Ok. ¿Cómo voy, licenciado? Va todo bien, Guarumo. ¡Viento en popa! Que voy, venme. Nada más que escucha esto. Si te puedes escapar, mejor. Oh, tal licenciado. Siguiente paciente, por favor. Homero, Doc. Dígame, señor. Soy el paciente que viene a lo de la operación de... Qué pena. Sordeado, sordeado. La psicosisión. Adelante. Pues ni modo que atrás, si no son hemorroides. Pase, por favor. Ah, perdón. ¿Qué pasó, mi Ingrid? ¡Guarumo! ¡Quidote! ¿Cómo la pasó el fin de semana? Muy bien, mito. Hombre, yo me divertí bastante. Pero mira, Ingrid, ahora sí me divertí bastante. Nomás que tengo que reparar mi dignidad, cambiarme de nombre e irme de la ciudad, yo creo. Ah, caray, no, pues córrele, güero, mamá. Sí, yo creo que sí, me encanta. Sordeado, sordeado.